Hola que tal amigos, en este video les voy a enseñar como calibrar de manera rápida, sencilla y con herramientas que podemos llegar a tener en casa una guitarra con Floyd Rose, que todos los que tenemos guitarras con Floyd Rose sabemos que es un gorro no vamos a ver nada técnico, simplemente va a ser una manera rápida de hacer una calibración sobre estas guitarras cuando ustedes tienen una guitarra con Floyd Rose, si van a hacer solamente el cambio de cuerdas les recomiendo que no quiten todas las cuerdas porque el puente se va a doblar completamente, se va a bajar, como en este caso, en este caso la guitarra me quedó ya completamente el puente hacia abajo porque las cuerdas ya se salieron completamente, entonces si ustedes tienen sus 6 cuerdas puestas, el consejo que les puedo dar es quiten de una por una, quiten la sexta que es la que genera mayor tensión, quitenla completamente, ponen la cuerda nueva y la afina esto es para que el puente vuelva a llegar a su estado, a su estado medio, a su estado flotando a la mitad cuando quitamos todas las cuerdas va a pasar esto y volverlo a poner en un punto medio va a ser un poco complicado va a ser más difícil, entonces si tienen las 6 cuerdas puestas, por favor quiten de una por una inclusive si se les rompió la primera, bueno cambien la primera, pónganlo y ya vayan quitando de una por una y poniendo de una por una, es mucho más sencillo, es mucho más fácil en este caso, como las cuerdas ya están zafadas, se zafaron y ya está el puente abajo, vamos a ver como lo vamos a hacer lo voy a hacer rápido, en este caso ya está completamente abajo el puente, vamos a suponer que esto es en el peor de los casos otra cosa importante, si su guitarra estaba calibrada, por ejemplo con cuerdas de calibre 10 les recomiendo que el cambio de las cuerdas nuevas sean del 10, porque si es de otro calibre se mueve el puente ya no queda fijo, de acuerdo, ok, vamos a empezar con el proceso, yo ahorita como, bueno este ya está completamente abajo ya se zafaron las cuerdas, inclusive ya no tiene la quinta también, voy a quitar todas las cuerdas todos los que son puentes flotantes de Floyd Rose tienen los candados de este lado son llaves allen, es una llave allen de 3 milímetros para los candados, vamos a quitar todo completamente lo que hay que hacer es con la palanca, bajarlo, aquí está, ok, esta no es la palanca original, pero nos va a funcionar y también voy a aflojar los tornillos allen que están por la parte trasera de el puente esto es para poder quitar las cuerdas ya que desmonté todas las cuerdas nos damos cuenta que el puente está completamente abajo vamos a aprovechar para darle una limpiada les recomiendo que siempre tengan a la mano polish para guitarra yo utilizo de la marca Dunlop me funcionan de maravilla yo utilizo para limpiar el diapasón este Dunlop del 02 es para es un deep conditioner para el diapasón bueno yo tengo un kit de limpieza pero si no tienen a la mano un kit de limpieza les recomiendo muchos me van a matar por esto pero el WD40 este este spray realmente es maravilloso me van a matar porque los expertos en guitarra van a decir que no es el apropiado sin embargo el WD40 el aflojatodo mejor conocido como aflojatodo es un extracto de aceite de pescado realmente es es un lubricante y quita la humedad entonces yo lo he echado cuando no tengo el deep conditioner le echo aflojatodo y queda de maravilla aquí si lo que les recomiendo es no echarlo directo echarlo primero en el trapito y ya pasarlo sobre el diapasón ahora vamos a ver cómo poner nuestro puente que quede exactamente en medio son varios puntos varias maneras de arreglarlo la más rápida porque volvemos a lo mismo este vídeo es como para que lo puedan hacer en su casa y con las herramientas que tengan en su casa hay varias maneras una es poner levantar el puente y poner algo en esta parte para que se quede fijo el puente para que no se mueva a la hora de poner las cuerdas y empezar a afinar ya más o menos debe de quedar nivelado quitamos y lo único que hacemos al final es dar o terminar el ajuste la parte de atrás con los resortes de tensión esa es una otros es quitando esta tapa déjenme la quito para que vean ya que quite la tapa de atrás podemos ver esta trae tres resortes de tensión que son los que van a hacer que estire o que le de tensión precisamente al puente para que quede fijo esto va hasta el último los ajustes que se le van a dar aquí son hasta el último hay que tratar de hacerlo ya prácticamente como último paso otro método que utilizan muchos es poner algo de como de soporte en esta parte para que cuando la barra o el puente genera tensión esto tiende irse para atrás que ya no ya no pueda pasar que pegue aquí aquí el detalle es que encontrar algo de la medida está un poco complicado y volvemos a lo mismo se trata de utilizar las cosas que podemos encontrar en casa cualquier cosa es buena yo inclusive he utilizado de urgencia tarjetas 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 de de teléfono tarjetas de las que ya no se usan eh puestas aquí lo que voy a utilizar yo que me ha funcionado de maravilla para emergencias son las reglas de metal lo que hago es esto bajo el puente y voy a poner la regla aquí atrás si se fijan el puente ya quedó fijo completamente ahora si no quieres rayar su guitarra lo que pueden hacer es ponerle una cinta ok si le ponemos una cinta vamos a evitar que el el metal de la regla pegue directamente con la con la guitarra con el cuerpo de la guitarra para evitar que se vaya a rayar vale si se fijan queda completamente recto el puente entonces aquí ya podemos empezar a trabajar hay que poner primero las cuerdas vamos a empezar a trabajarlas para empezar a poner las cuerdas yo recomiendo poner siempre la que genera más tensión que es la sexta de la sexta a la primera en este caso le voy a poner unas cuerdas de el calibre 10 voy a poner primero la sexta en este tipo de Floyd Rose hay mucha gente que acostumbra poner al revés las cuerdas a mí en lo particular no me gusta deja la 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 bolita esta de este lado entonces lo meten al revés meten la punta aquí en donde sostiene aquí el puente el saro donde aprieta y pues ya no ya empiezan a apretar a encordar pero este a mí no me gusta lo que hago yo es cortar la bolita y ahora si lo metemos y aquí vamos a apretar no hay que apretarlo más porque corremos el riesgo de barrer los tornillos ya tengo puestas las seis cuerdas en los candaditos que tiene el puente en este paso es cuando yo pongo la regla ya que están las seis cuerdas aquí pongo la regla aquí ahí está para que quede fijo ahora les recomiendo de una vez poner los micro afinadores exactamente a la mitad listo ya están a la mitad micro afinadores para que al final podamos afinar a la perfección entonces lo que voy a hacer es empezar a encordar mi guitarra muchos se preguntan la medida que debe de llevar para empezar a encordar les recomiendo que no lo pongan desde el inicio de la cuerda son muchas vueltas al tener muchas vueltas se pueden estar la cuerda arriba de la cuerda y cada que hagamos un bending o jalemos la palanca se puede estirar y se puede estar desafinando la medida que sé que es la correcta es estiramos la cuerda hasta el pivotito hasta el pivotito donde atora entonces ahí está la cuerda la agarramos y nos vamos a la primera que está aquí ponemos ahí el inicio por así decirlo de la cuerda y vamos a contar dos perdón uno después de donde de donde estamos sobre la cuerda dos el segundo pivote y el medio quiere decir que es más o menos esta la distancia que debo de dejar para empezar a encordarla no es regla pero a mí me funciona de maravilla porque si no le damos muchas vueltas y corremos el riesgo de que siempre se nos esté desafinando aquí recomiendo que cada que pongamos una cuerda afinarla y ya que tengamos puesta la cuerda también recomiendo poner o pulsar el trasto número uno y jalar un poco la cuerda esto es para empezar a avanzar las cuerdas un par de veces para que estire la cuerda ok ya puse las seis cuerdas ya están listas inclusive ya están un poco afinadas no están a la perfección pero aquí es donde viene lo interesante para poder nivelar el el puente lo que voy a hacer es bajar la palanca y voy a quitar ya la regla voy a dejar que baje solita el puente ya quedó completamente recto aquí el detalle es que las afinaciones se movieron entonces entonces checo en que nota quedó un tono completo atrás y lo que voy a hacer es volver a poner la regla y voy a afinarla un tono atrás ya está afinado un tono atrás lo que voy a hacer es quitar la regla de nuevo listo listo y ya queda exactamente plano nuestro puente y afinado ya nada más hay que checar bien con un afinador que quede exactamente afinado el detalle aquí está en que si les queda el puente un poco más abajo o más arriba ese ajuste se da con los tensores de acá atrás con los tornillos al apretar si yo aprieto los tornillos lo que hace el puente es estirarse, bajarse así subir si yo aflojo los tornillos va a bajar como si estuviéramos bajando con la palanca entonces les recomiendo que den de hecho es la primera vez que el armo y me queda a la perfección casi siempre me queda con un poco de desnivel y hay que ajustarlo que era lo que quería hacer pero bueno ahora me quedó completamente plano y pues ya prácticamente ya quedó entonces esto lo podemos hacer bien rápido en casa aquí ya lógicamente sería cuestionar más de ver el brazo como ajusto yo los brazos me pongo a ver así como si fuera como si estuviera apuntando un rifle y el brazo debe de estar recto completamente recto de acuerdo hay dos maneras donde puede estar el brazo recto es lo ideal puede estar cóncavo cuando se hace como una separación en el punto medio del brazo y del diapasón o al revés que es convexo que es hacia arriba cuando en la parte media del diapasón está pegando con las cuerdas eso se va a ajustar con el alma el alma es un pequeño tornillo de metal que cruza por todo el diapasón va por dentro se puede ajustar por ese orificio que está ahí hay muchas guitarras que lo traen del otro lado donde termina el diapasón el diapasón o donde empieza el diapasón este lo trae aquí también es con llave Allen ahora para ajustar por ejemplo si está cóncavo lo que tenemos que hacer es apretar el alma a las manecillas del reloj imagínense que esta es la llave Allen apretamos y el alma se va a enderezar si está convexo hacemos lo contrario lo aflojamos al sentido contrario de las manecillas del reloj esto es para generar tensión o liberar tensión en el brazo y así lo podemos enderezar recomiendo que sean giros de por así decirlo de 15 minutos si estamos en el reloj vamos a imaginar que están las 12 giros de 15 minutos sería como si fuera hasta las 13 hasta ahí y dejamos que reaccione la madera y el diapasón para que para que se ajuste no los dejamos un par de minutos y ya si no se mueve mucho damos otro ajuste de otros 15 minutos no hay que exceder los giros porque podemos llegar a lastimar la madera pues prácticamente ya está el brazo no estaba tan tan chueco inclusive no hubo necesidad de ajustar el brazo no hubo necesidad de hacer ajuste en el puente cosa que quería hacer para enseñarles en el video pero bueno, vuelvo a repetir nada más si necesitan ajustarlo con los resortes de tensión que son estos ajustamos también un cuarto de giro y afinamos toda la guitarra para que nos de ya como último paso lo que acostumbro hacer siempre es darle una limpieza a los potenciómetros los potenciómetros pueden llegar a generar ruido solamente porque están sucios por la tierrita, el polvo que se pueda llegar a acumular por dentro hay unos limpiadores de de electrónicos como este voy a hacer ahí un poco de comercial este se llama LIM-E este lo venden en estere y bueno, es un limpiador de dimmers y potenciómetros o de interruptores este funciona de maravilla porque no daña absolutamente nada de los electrónicos de su guitarra esto lo podemos echar directamente a los potenciómetros sin dañarlos por la parte de adentro los movemos para que se limpie igual en el selector de pastillas fuera por dentro queda de maravilla queda de limpio y hasta puede llegar a evitar que haga mucho ruido pues listo ya quedó si se fijan no es tan complicado nada más hay que tener un poco de paciencia el último paso sería ya nada más ponerle los candados a la hora de poner los candados como genera un poco de tensión este ya terminamos de afinar antes de ponerlos hay que afinar de nuevo la guitarra que quede perfectamente bien afinada y este apretamos ya solamente se afina con los micro afinadores y listo ya queda la guitarra entonces si se fijan lo podemos hacer rápido y en con con las herramientas que tenemos en la casa la mayoría de las guitarras que tienen ya traen la llave allen que ocupa entonces no se ocupa nada más más que unas tijeras de corte para lo de las cuerdas un desarmador y ya es todo entonces espero les haya servido espero que este se ahorren un billete para no mandarlos con los guitar tech que cobran un billetote los desgraciados entonces muchas gracias por ver el video y espero se suscriban nos vemos pronto chau